... Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Ayer todos los catequistas de la diócesis nos juntábamos en el encuentro en la jornada diocesana del catequista bajo el lema Testigos del Misterio, en torno a nuestro arzobispo, celebramos el ministerio del catequista y la función y rezamos por todos. Enhorabuena a todos los que participasteis en ese gran encuentro del catequista. Hoy domingo séptimo del tiempo ordinario, cercanos y acercándonos ya al final de esta primera parte del tiempo ordinario antes de la cuaresma. Con esa frase central del Evangelio, el Señor nos pide amar a nuestros enemigos. Ese plus del amor que el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado en el misterio de la cruz. Cada domingo celebramos ni más ni menos que este misterio, el misterio de la Pascua, el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo que nos impulsa después al amor incluso a los enemigos. Hoy en nuestro programa vamos a hacer un poco, aunque hayan pasado ya semanas, memoria de la jornada de la vida consagrada que celebrábamos el día 2, sábado 2 de febrero, que es la fiesta de la presentación del Señor, bajo el lema los religiosos testigos del amor de Dios. Y para hablar de la vida consagrada, de un carisma concreto que hoy vamos a conocer presente en nuestra diócesis, están con nosotros la hermana Cristina María y la hermana Raquel de María. Buenos días. Buenos días. Bueno, vuestra congregación, hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que está en Barañain. Vamos a hablar un poco de vuestro carisma, de vuestra vocación también a la vida religiosa. Pero bueno, primero presentaros para que nuestros televidentes os conozcan. Yo soy la hermana Cristina María, soy de Barcelona. Soy, pues bueno, una hija de Santa María. Muy feliz de haberme entregado al Señor, no por mérito propio, sino porque la llamada es de Él y, bueno, pues tengo la gracia de haber entregado la vida a su servicio desde hace ocho años. Soy religiosa de votos temporales todavía y, bueno, pues estoy desempeñando mi misión aquí en Pamplona con muchos deseos de cumplir su voluntad y de encontrar la santidad. Hermana Raquel de María. Buenos días. Pues yo soy la hermana Raquel de María, como bien dice, y nací en Barcelona. Soy hija única, nací en una familia muy buena y muy unida siempre. La verdad, le doy muchas gracias a Dios por ello. Y aunque no vivía la fe en mi casa ni una vida quizá practicante, como si la hermana pudo hacerlo, pues yo pude encontrarme con el Señor y también hace seis años que estoy en el instituto y soy religiosa de votos temporales, estoy en el tercer año. Bueno, para que los que nos están viendo desde sus casas conozcan, bueno, esta congregación, que estáis presentes en Barañain y en más sitios, que ahora hablaremos, ¿quiénes son las hijas de Santa María del Corazón de Jesús? Pues somos una congregación de derecho pontificio desde el año 1998. Nuestra fundadora es la Madre María de Jesús Velarde, ella es natural de Santander. Todavía vive, todavía tenemos la gracia de tenerla a nuestro lado, la verdad, que es una bendición haber podido, pues no sé, pues entrar a formar parte de una congregación en estas condiciones, ¿verdad? Y la verdad que, pues ella está con nosotras todavía, reside actualmente en la Casa General en Madrid y, bueno, pues sí que somos una congregación, pues la verdad que nos consagramos a Dios pues para vivir una vida de reparación a su corazón, muy en unión con su Madre, con Nuestra Señora del Sagrado Corazón y, bueno, pues la verdad que para desempeñar la labor allí donde la Iglesia nos necesite. Sí es verdad que principalmente nos dedicamos a la formación de la juventud, tan necesario en nuestros días, tenemos colegios en España y en América y es verdad que esa es nuestra labor principal, pero pues también atendemos otras obras diocesanas allí donde la Iglesia nos necesite. No sé si hay algo que aportar, que un poco, bueno, has dicho ya algo, ¿no? A lo que os dedicáis es muy variado, ¿no? Entiendo. Enseñanza y concretamente en Barañain tenéis una comunidad, ¿cuál es un poco vuestra función en Barañain? Nosotras aquí en Barañain tenemos un colegio mayor y entonces allí viven chicas universitarias incluidas pues también nosotras, además de tener la casa y nos encargamos de estar con ellas y de cuidarlas y atenderlas, también las hermanas tenemos que estudiar, tenemos que llevar a cabo pues esa misión ahora para poder dar clase en nuestros colegios el día de mañana y es lógico que para poder dar clase en un colegio pues se necesita primero haberse formado y en este caso, pues de las ocho hermanas que formamos la comunidad en Barañain, pues cuatro somos estudiantes, dos estudian química y dos estudiamos bioquímica. Entonces, pues eso es nuestra misión principal en esta tierra. Para ir entrando un poco en materia vamos a ver un vídeo, bueno, a modo de testimonios de esta congregación de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Jesucristo te seduce, entonces sientes que tu corazón arde de amor y lo único que deseas es entregarle tu vida entera. Realmente vale la pena dejar la vida por Cristo, dejar todo lo que el mundo te ofrece, que también es bueno, hay cosas buenas, para seguirlo a Él, que realmente da la verdadera vida y es el camino que te llama para vivir la santidad en el mundo. El contemplar a Cristo entregado en la cruz, pues la verdad no exige menos que entregar la vida entera. Con el testimonio de mi vocación me gustaría ante todo transmitir a todos los jóvenes que Dios lo puede todo. Hola, soy Alicia Lozada, tengo 19 años y soy de Madrid. Yo soy Cristina Sánchez, tengo 18 años y soy de Barcelona. Soy la hermana María de la Santa Cruz y solamente quería decir a todos aquellos jóvenes que entregan cosas al Señor, que le entregan tiempo de oración, que participan en voluntariados, que quizás el Señor lo que está pidiendo es que le entregues todo. Yo le conocí en la JMJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este vídeo que se preparó para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, a modo de testimonio de la vocación. Estamos hablando de dos constatadores religiosas, hijas de Santa María del Corazón de Jesús, se encuentran en Marañain, este mes de febrero que ha sido tan de la vida religiosa, vida consagrada, que hemos rezado desde el día 2 de febrero, que era la fiesta. Se ha visto mucha gente. ¿Cuántas sois en el mundo? Somos alrededor de 600 contando novicias. Tenemos siete noviciados. ¿Siete noviciados? Siete noviciados. Uno aquí en Madrid, el de la región de España, y luego en Perú, en Centroamérica, una región que abarca Guatemala y El Salvador. En México, en Chile, en Argentina y en Estados Unidos. Entonces sí que es verdad que esto nuestra madre ya lo hacía desde siempre. Cuando vamos a fundar a un país nuevo, lo primero que abrimos es un noviciado. Pero para que lleguen jóvenes del país y luego para el día de mañana empezar la misión allí con ellas. Y la verdad es muy bien. Claro, claro. Bueno, aterrizamos un poco en vuestra vida personal. Celebrar la vida consagrada también al final es celebrar y contemplar el testimonio. Personas concretas que os habéis desposado con el Señor, con vuestra vida. Contaros un poco vuestra vocación, cómo surge, cómo conocéis la congregación. Bueno, a grosso modo, porque la vida de la vocación es muy profunda y a veces no todo se puede verbalizar, porque no se puede, no porque no se quiera. Bueno, ¿cómo surge vuestra vocación? La verdad que hablar de la llamada de Dios es algo increíble, ¿verdad? Porque es algo que te sobrepone. Lo recuerdas ahora que lo ves con tiempo, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Igual no todos desde el principio lo hemos visto así, pero bueno, yo creo que en mi caso siempre lo he acogido como un don y un regalo. Pues yo decía, soy de Barcelona, yo también, y gracias a Dios yo creo que debo la vocación, pues sí que es verdad, a la labor de mis padres en casa. Somos dos hermanos, tengo un hermano de 21 años y yo, pero la verdad que mis padres nos han educado, yo ahora digo, eh, nos han educado pues desde la fe, o sea, en la fe desde niños, pero en la libertad. Y yo eso ahora lo valoro muchísimo porque nunca me he sentido obligada a nada. Es verdad que tal vez no ha hecho falta, ¿no? Porque el Señor nos lleva por donde quiere, pero en ese ambiente de oración y a la vez en el mundo, ¿verdad? Y experimentar la dificultad del mundo que también es algo muy bueno, que te fortalece. Y bueno, pues sí que en ese ambiente de casa, luego yo, pues he de decir que conocí a las hermanas desde toda la vida porque yo estudié en el colegio que tenemos nosotras allí en Barcelona, en el Pinar de Nuestra Señora. Y al demás, tengo que decir que no soy la primera de la familia en la congregación porque tengo una tía, la hermana mayor de mi padre, que también es hija de Santa María. La verdad, sí, sí, el Señor hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Sí, sí. Y tiene un fino sentido del humor. Y bueno, pues la verdad, yo fui una alumna del colegio siempre, pues muy feliz, pues no sé, muy amiga de mis amigas, de los compañeros de clase, pero sí que es verdad que el Señor tiene su momento, ¿no? Y yo sí que recuerdo que un día volviendo del colegio, volvíamos en el coche, ¿no? Yo estaba en primera de la ESO 13 años. Y volviendo del colegio, pues esto, ¿no? Me paré delante, yo detrás y de repente se me pasó por la cabeza una pregunta que ha sido la pregunta de mi vida, ¿no? Y si tú tuvieras que ser religiosa, ¿qué? Y recuerdo que me quedé totalmente, porque sí, o sea, entendí perfectamente lo que el Señor me estaba diciendo. No lo querías, ¿no? Es de esas cosas que dices, no sé, pero en el fondo sí sé. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, recuerdo, pues miedo no es la palabra, es incertidumbre tal vez, ¿no? Recuerdo que, bueno, pues lo dejé pasar al día siguiente, lo primero que hice al llegar al colegio fue ir a la capilla, hice una visita y sí que ahora lo pienso y dices, con 13 años, ¿eh? Pero yo le dije al Señor, mira, yo ahora no me voy a poner a decidir aquí qué hago con mi vida, así que yo no te lo rechazo, ¿eh? Pero ahí lo dejamos. Y si lo quieres, pues ya me lo recordarás. Y la verdad que sí lo hizo, ¿eh? Sí lo hizo porque, bueno, pues pasaron los años de una adolescencia, pues bueno, muy feliz, con mis más y mis menos, que es verdad, pero también ahí está la gracia de Dios. Y bueno, pues sí que a los 16 años, ya terminando cuarto de la ESO, de repente me volvió a venir, pues sí, en un momento de oración, pues volvió eso, volvió ese recuerdo y el Señor me volvió a decir que sí, que yo te quiero para mí. Y en ese momento yo sí que sentí con mucha fuerza que ahora ya sí, era una realidad a la que yo tenía que afrontar realmente, ¿no? Y el camino a seguir, pues fue, la verdad que él, ves como él va poniendo, ¿no? Los caminos y los instrumentos. Nosotras en nuestra congregación tenemos una obra apostólica muy característica, pues muy bonita, es la que llamamos aspirantado, ¿no? Tenemos un aspirantado que se llama Las Mieses en Santander, al lado de uno de nuestros colegios, ¿no? Es una casa donde residen jóvenes entre 12 y 18 años, más o menos, que es, bueno, pues estudian con los jóvenes normales, sus compañeros de clase, pero luego viven con una comunidad de hermanas dedicadas a ellas. Pues un internado, pero con una formación muy especial, ¿no? Y es una casa de discernimiento vocacional. Y bueno, pues yo conociendo eso, ¿no? Pues al final todos los colegios están muy unidos, y pues conociendo esa realidad, yo dije, eso es para mí. Eso es para mí, y bueno, pues se lo comenté a mis padres, hablé, bueno, antes que con ellos, tuve la oportunidad de llamar a nuestra madre fundadora, se lo comenté, le hablé de la inquietud, y me dijo, pues adelante, adelante con ello, y luego llega la realidad, ¿no?, de decirlo en casa, con 16 años, que no son 18 todavía. Claro, claro, claro. Sí. La reacción. La reacción, pero la verdad es que fue la esperada. La verdad que mis padres estuvieron, la verdad, muy abandonados y muy confiados en, no sé, y a la vez, pues también, muy agradecidos al Señor, de que en su casa, pues hubiera llamada de Dios, ¿verdad? Y nada, pues terminando cuarto de la ESO, me fui a hacer bachillerato a Santander, a las Mieses, y allí vi clarísimo. Allí vi clarísimo. Sí, sí, sí. Y en el 2010, pues sí que, pues entré en el noviciado. El noviciado y ya, pues, el proceso normal. El proceso de formación, sí, señor. Bueno, vamos a reposar este testimonio tan, tan bello, ¿verdad?, de la historia de la vocación personal, que es una historia de amor, muchas veces inexplicable, ¿no?, que es que es la de Dios. Vamos a ver el vídeo ahora, antes de pasar al testimonio que nos cuente la hermana Raquel, el testimonio del Papa Francisco, con las intenciones para este mes de febrero, que está a punto de terminar. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad. no podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más, quizás, que antes. Pesemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. Estamos conociendo a las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que están en Barañáin. Hemos conocido el testimonio de la hermana Cristina María y ahora, hermana Raquel de María, tu historia personal, vocacional. Mi historia personal yo la caracterizo por haber pasado de un nada a un todo. ¿Por qué? Porque yo nací en una familia muy buena y muy unida. La verdad es que nunca me ha faltado de nada en mi infancia ni en mi juventud. Pero sí es verdad que yo no practicaba la fe cuando vivía con mis padres en casa. Como dije al principio, soy hija única. Entonces, es un factor que también ha sido... Pues que ha influido bastante en mi camino vocacional. Y pues yo me encontré con Dios en el momento de los 12 años cuando, digamos que de una forma providencial o por casualidad podemos decir, pues yo llegué a nuestro colegio al Pinar de Nuestra Señora, que está en Barcelona, como bien ha dicho la hermana, y allí empecé a estudiar la secundaria. Entonces, al llegar allí, me planté una vida nueva de Dios existe, la fe es algo que es parte de nuestra vida o al menos debe serlo. Pues hay una realidad nueva que yo no conocía que eran las religiosas, los sacerdotes. Pues sí que había oído hablar de ellos, igual que había oído hablar de Dios, pero nunca lo había visto como algo, como parte de mi vida. Entonces, eso fue un primer paso que podemos decir, ¿no? Entonces, poco a poco fui recibiendo los sacramentos en el colegio, las hermanas me lo iban facilitando o me animaban a, pues por ejemplo, a recibir la primera comunión o a hacer la confirmación. Pues cada uno en el momento oportuno y siempre con la libertad propia de decidir en qué momento y si hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero el golpe más duro que fue lo que me determinó a conocer al Señor y a ver que de verdad estaba en mi vida fue la enfermedad de mi madre. Mi madre, pues, enfermó gravemente, de seriedad, y pues yo no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Porque yo me veía muy impotente, muy limitada. Entonces, al ver que mi padre no podía hacer nada por ella, que mi familia tampoco, ni siquiera yo. Entonces, vi mis alas muy cortas. Entonces, en ese momento fue como la chispa de reconocer y de ver en mi vida lo que las hermanas siempre me habían contado, ¿no? Pues que Dios está vivo, que Dios nos escucha y que Dios nunca nos deja solos, ¿no? Entonces, al recordar esto, pues me acogí al Señor y a la Virgen y le pedí, al hacer una visita en la capilla del colegio, dije, por favor, salva a mi madre, ¿no? No puedo perderla, porque es que además solamente la tengo a ella y a mi padre. Entonces, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios y a la provincia, pues mi madre salió adelante de aquella dificultad que pasamos. Entonces, eso para mí fue una señal muy importante y decir, pues si Dios ha estado en tu vida para los momentos de dificultad y para los momentos malos, ¿por qué no puede estar contigo también para cuando todo te va bien y decirle, pues gracias, porque hoy me ha pasado esto y es muy bueno o gracias porque me ha ido bien un examen o gracias porque ha nacido un primo mío y está sano, ¿no? Entonces, pues como ver a Dios siempre en las cosas buenas y también en las cosas malas, pero no solamente para cuando las cosas nos van mal, ¿no? Entonces, eso fue el primer paso para encontrarme con Dios, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo estaba estudiando bachillerato, quería estudiar medicina, entonces, pues ahí seguía con mis notas, con mis estudios y como una chica normal, salía al cine, pues con mis amigas, de verdad, como cualquiera de mi clase, pero llegado el momento, cuando estaba en segundo de bachillerato, más o menos primeros de año, pues al escuchar el testimonio de una de las hermanas, pues como que algo se me movió por dentro y entonces pensé, eso es tu vida, entonces no explico por qué, son los misterios de Dios ante una llamada, pero yo reconocí en las palabras de esa hermana o en su testimonio, pues algo que yo veía que también me pasaba, ¿no? Entonces, eso fue como la mano de Dios que me hizo ver, de verdad, que este era mi camino, entonces, pues sí que tomé la decisión de que sí que tenía que ingresar en el noviciado, pues dejar la medicina, dejar el sueño que había perseguido desde bien pequeña, pero que valía la pena, ¿no? Entonces, en el momento en que eso lo descubrí, la verdad es que, pues sí que es verdad que sientes cierto temor por el hecho de que te lanzas a una aventura nueva, pero también muy gozosa y ver que es algo muy grande, ¿no? Que sin saber por qué Dios me había elegido a mí. Y entonces, pues, en el año 2012, después de terminar segundo de bachillerato, pues ya se lo dije a mis padres y me determiné para ingresar en el noviciado. Preciosa historia también. No nos queda mucho tiempo, pero enumerarme así brevemente, ¿qué es lo que más os ha ayudado a discernir la vocación? De cara a herramientas a los sacerdotes y de cara a que los jóvenes también sepan. ¿Qué es lo que os ha ayudado? Así, pues, esto, esto y esto. ¿Qué os ha ayudado? Hermana Cristina, María. Pues yo creo que es fundamental el momento en el que lo ves, decirlo a quien lo tienes que decir. Muy bueno. De verdad, ¿eh? Pues siempre hay alguien, pues yo qué sé, en mi caso pienso, pues mi tutora del curso en el momento, un sacerdote después de unos ejercicios espirituales, pero sí que es verdad. Yo vi muy claro que no tenía que comentarlo a los amigos así en primer momento. Era algo que primero tenía que yo consolidar, ¿verdad? Entonces, eso, por supuesto, una vida de oración, pues marcada, ¿no? El Señor te está pidiendo, te está pidiendo algo muy grande, ¿no? Todo. Todo. Y hay que saber llevarlo a la oración y dejar, sobre todo, escucharle, escucharle a Él. Hermana Raquel, ¿qué es lo que más te ayudó a ti a discernir? Pues a mí la verdad es los ratos de oración, porque sí es verdad que me parece fundamental también lo que dice la hermana, y sí que me ayudó mucho a mantenerme, sobre todo, y estar firme en esa decisión después de verlo, pero sí que la oración, porque uno no puede seguir escuchando a alguien si no se pone en su presencia, ¿no? Entonces, pues sí que la oración me parece fundamental, además de, por supuesto, de la ayuda de personas como nosotras que ya nos anteceden en el camino, ¿no? Una palabra, tres minutos nos quedan, brevemente, a un joven que ahora está viviendo, una joven que está removida por dentro, o igual está muy alejada de la fe, puede valer para los dos. Una palabra. Pues que Dios llama, llamará siempre, que vale la pena, de verdad que esto es increíble, o sea, es que te pones a pensar y no tienes palabras, de verdad, y que uno piensa en Juan Pablo II, de verdad, que vale la pena dejarlo todo y que no tengáis miedo, o sea, son palabras de San Juan Pablo II, pero es que son muy grandes y que vale la pena darle la vida a Cristo sin pensarlo, además, es que no hay nada que pensar, no hay nada que pensar. Más, Raquel, María, te está viendo alguien que se levanta, ahora, que se encuentra con él. A ver. Pues que si se encuentran con el Señor, no se le puede decir que no, porque la verdad es que él nos lo ha dado todo y si nos lo pide, pues es imposible decir que no, porque es que además con ello está la felicidad de nuestra vida y uno después nunca se arrepiente, por mucho que parezcan las cosas que dejas, mucho la familia, mucho los amigos, mucho los sueños, mucho una carrera, pero Dios siempre te va a dar muchísimo más. Dios siempre da más, efectivamente, el ciento por uno, nosotros ponemos el uno y el del ciento. Muchísimas gracias, tenemos mucha suerte en la diócesis de Pamplona y Tudela de contar con vosotras, con vuestro testimonio y que hagáis mucho bien también aquí en nuestra tierra y con nuestra comunión también con vosotras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues nada más, el Señor sigue llamando y eso es lo grande, nos adentramos en el mes de marzo en el que nos va a llamar a Javier, a convertirnos, es apasionante el camino que Dios abre para cada uno de nosotros. Que paséis todos un feliz domingo, Día del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Gracias!